Claudia Zornoza habla de su futuro. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a hablar del futuro de una de las jugadoras más importantes del Real Madrid. Desde que llegó Claudia Zornoza ha sido una jugadora tremendamente importante desde su primera temporada. La campaña anterior demostró ser una futbolista espectacular. De hecho para mí la temporada anterior fue la futbolista más constante, más regular, con un mantenimiento de su nivel absolutamente brutal y que este año evidentemente aún sigue siendo muy importante. Pues bien, Claudia Zornoza en lo que ha sido pues en un acto publicitario con una empresa con la que tiene relación comercial, con la que tiene relación profesional, con la cual trabaja, pues ha realizado una serie de declaraciones, ¿no? En las cuales ha hablado al respecto de su futuro. Conforme al futuro ha dicho que ellos, la afición madridista, quieren seguir animándome en el campo y yo quiero que lo sigan haciendo durante más temporadas. Así que solo puedo decir que ojalá pueda ser así. Esto lo han preguntado en ese acto publicitario sobre más cuestiones, pero esto en índole exclusivamente Real Madrid. Lo que siempre hemos tenido las semanas atrás y meses atrás de Zornoza es que éramos y somos optimistas con respecto a su situación. No tenemos ninguna novedad, nunca os dijimos que ya estuviera todo cerrado 100%, pero sí que teníamos la información de optimismo con respecto a su continuidad. Es decir, es estar en buena línea de cara a concluir con una ampliación contractual, ¿vale? Y a nivel de opinión, esa es la parte informativa, a nivel de opinión, pues yo espero que continúe. Yo creo que todavía le quedan al menos dos años al máximo nivel a la futbolista madrileña y creo que hay muy pocas jugadoras a día de hoy que puedan, digamos, tener esa capacidad de construir, de generar juego, de trabajar. Es una futbolista que además físicamente se ha ido cuidando año a año más. Ahora como, entre comillas, veterana se cuida más que antes con los problemas físicos que ha tenido en otros equipos, problemas de lesión y tal. Creo que ya en el cambio de alimentación también fue ganando mucho éxito a nivel de mantenerse en una constitución competitiva mejor y creo que la mejor versión de Zornoza a nivel de carrera deportiva la hemos visto en el Real Madrid. Sí, hemos visto cositas, evidentemente, pues en Levante, de donde llegó también y de los otros equipos, ya fue mostrando que era una jugadora que tenía nivel para estar en la selección o que iba mostrando tener nivel para la selección en algunos momentos, pero ahora de manera implacable es una futbolista muy importante, incluso también para Jorge Vilda, ¿no? Una jugadora con la cual va a contar, evidentemente, si todo va normal dentro del Mundial o al menos debería ser así, ¿no? En fin, me gustaría vuestro comentario. ¿Os gustaría que Zornoza continúe en el Real Madrid? ¿Pensáis que va a continuar? ¿Consideráis que si se va tampoco pasaría nada? Yo creo que, como mínimo, un año más le va a quedar, sino dos. Lo normal es que sean dos años. Yo creo que es bastante compatible con su situación actual, que esté dos años más en el Real Madrid. Y a partir de ahí ya veremos qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede ocurrir. Pero Zornoza, a día de hoy, para mí me parece una de las jugadoras más importantes del Real Madrid. Es verdad que hay muchas centrocampistas, competencia y nivel, pero Claudia creo que nos ha dado un gen competitivo y de nivel de juego muy alto y creo que lo va a seguir dando. Así que nada, chavales, darle al comentario, comentar y dar vuestra opinión. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!